el siguiente método que vamos a checar se llama diferencia de cuadrados ok no olvides que en la sesión de productos notables ya habíamos platicado de esto en los productos notables dijimos que los binomios conjugados vale te lo anoto aquí los binomios conjugados los identificabas porque tenían los mismos términos pero con signos contrarios y el y el resultado de dos binomios conjugados pues nos daba una diferencia de cuadrados ahora es al revés ahora nosotros tenemos la diferencia de cuadrados y el resultado que vamos a obtener serán los binomios los binomios conjugados es decir mi resultado estará formado por dos estará formado por dos factores vale que van a tener exactamente los mismos términos pero con signos opuestos sale chicos va que va las condiciones chicos qué condiciones debe cumplir tu expresión algebraica para poder aplicar este método atención todos primer condición debes tener un binomio esta este método de factorización aplica para binomios y los binomios pues ya sabemos que son aquellas expresiones que estarán formadas por en este caso dos términos ok siguiente segundo punto siempre debemos tener una resta aclaro si tenemos dos términos hablamos de un binomio hablamos de dos términos algebraicos y esos dos términos algebraicos se tienen que estar restando ok siguiente punto los dos números aclaro seguimos con dos términos algebraicos los coeficientes o números que forman esos términos algebraicos deben tener raíz cuadrada exacta exacta ok entonces la tercera condición los números que tengan nuestros términos deben tener raíz cuadrada exacta ok y vamos con la última condición la última condición chicos es que los exponentes se tienen que dividir entre dos es decir nuestros exponentes tienen que ser pares porque los tengo que dividir entre dos y solo puedo dividir entre dos aquellos 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 exponentes que sean pares si no son pares pues no los podré dividir entre dos va que van y listo chicos estas son las cuatro condiciones que debe cumplir tu expresión algebraica tu binomio vale para poderlo factorizar con este método y bueno aquí tenemos tres expresiones antes que nada antes que nada checa que las expresiones cumplen las condiciones atención todas estas expresiones que tenemos aquí son binomios todas estas expresiones son binomios y te puedes dar cuenta que sí exactamente segundo punto todas estas expresiones están en forma de resta y podemos ver de igual manera que si cumplen con la segunda condición tercera condición los números los coeficientes 1 64 100 16 25 y 9 los números tienen raíz cuadrada exacta si el 1 el 64 y vaya todos estos números si tienen raíz cuadrada exacta entonces si cumple y por último los exponentes 4 2 4 6 2 y 2 los exponentes son divisibles entre dos si todos son pares entonces todos los exponentes los puedo dividir entre dos va que van esto que quiere decir pues que todas estas expresiones si las puedo factorizar con este método porque las tres expresiones cumplen con las condiciones va ahora si vamos a factorizar atención todos para que veas cómo se factoriza aquí nosotros tenemos una diferencia de cuadrados estas son diferencias de cuadrados y las diferencias de cuadrados se factorizan como dos binomios conjugados entonces voy a poner dos paréntesis y como son binomios conjugados en cada paréntesis voy a poner un signo en uno pongo un signo de más y en el otro ponemos un signo de menos ok y los términos que van a ir adentro serán las raíces cuadradas de los términos originales cuál es la raíz cuadrada de x cuarta pues la raíz cuadrada de x cuarta es x cuadrada porque el exponente se divide entre 2 y 4 entre 2 me da 2 ahí está ahora sí vamos con el siguiente con la siguiente raíz cuál es la raíz cuadrada de 64 la raíz cuadrada de 64 es 8 entonces la distribuimos pongo la raíz en los dos paréntesis la raíz de x cuarta y después pongo la raíz de 64 en los dos paréntesis y listo chicos ya con eso tenemos nuestro ejercicio listo sale vamos con el segundo atención con el segundo ejercicio la dinámica es la misma ponemos nuestros dos paréntesis porque son binomios conjugados siguiente ponemos uno con signo de más y otro con signo de menos no importa el orden puedo poner primero el menos y luego el más es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto ahora colocamos las raíces cuadradas empiezo con la raíz de 100 sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10 la pongo en los dos paréntesis y luego la raíz cuadrada de menos 16 x cuadrada que en este caso la raíz de 16 es 4 la pongo en los dos paréntesis y luego la raíz de x cuadrada que es x la pongo en los dos paréntesis y listo ya está nuestra factorización hecha sale vamos con el último ponemos nuevamente nuestros dos paréntesis vale voy a ponerlos un poquito más espaciados ahí está a uno le ponemos signo positivo y al otro negativo no importa cuál decidas puede ser uno u otro y ponemos las raíces cuadradas empiezo la raíz cuadrada del primer término acuérdate que en los exponentes se dividen entonces empiezo con el número la raíz de 25 es 5 la raíz cuadrada de a cuarta es a cuadrada porque el exponente 4 se divide entre 2 la raíz cuadrada de b sexta es b cúbica porque el exponente 6 se divide entre 2 porque es una raíz cuadrada y acuérdate que siempre en las raíces cuadradas los exponentes se dividen entre 2 ahora sacamos la raíz cuadrada de 9 a cuadrada b cuadrada empezamos con la raíz cuadrada de 9 que es 3 ahí está después la raíz cuadrada de a cuadrada que es a y luego la raíz cuadrada de b cuadrada que es b acuérdate en este caso los exponentes quedan como 1 porque los exponentes se dividen entre 2 y 2 entre pues nos da 1 salen por lo tanto pues estos serían los resultados de nuestras factorizaciones te repito nuevamente todas nuestras expresiones todas las expresiones que teníamos fueron diferencia diferencia de cuadrados sale y todas estas expresiones nos darán como resultado dos binomios dos binomios conjugados esa será la respuesta o ese será el resultado siempre que factoricemos una diferencia de cuadrados salen chicos y listo ya con eso tenemos este segundo método de factorización si te gustó el vídeo visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros cualquier duda que tengas escríbenos a facebook y con gusto te ayudaremos no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal